Quiero darte un consejo amigo y no quiero lo tomes a mal Al convertirte en seguidor de Cristo te va a costar Este camino tiene su proceso, nada que ver en lo personal Si decides seguir a Jesucristo te va a costar Tendrás aflicción en algún momento, contra ti los tuyos se rebelarán Tendrás que poner tu fe en marcha para que así puedas avanzar Pasarás por el fuego intenso como el oro te procesará Si te mantienes de hermano mío, la corona de vida tendrás Pero te va a costar, te va a costar Te va a costar Este camino tiene su proceso, nada que ver en lo personal Si decides seguir a Jesucristo te va a costar Tendrás aflicción en algún momento, contra ti los tuyos se rebelarán Tendrás que poner tu fe en marcha para que así puedas avanzar Pasarás por el fuego intenso como el oro te procesará Si te mantienes de hermano mío, la corona de vida tendrás Pero te va a costar, te va a costar Te va a costar Te va a costar En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, búscalo y lo encontrarás Porque, porque sometida prueba nuestra fe, doy alabanza a ti, Jehová De hermano seguir a Jesucristo te va a costar ¡Uh! ¡Ponle sabor! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ajá! Me va a costar Aflicción y sufrimiento Me va a costar Gente cercana te traicionará Me va a costar Te pasarán por el fuego Me va a costar Pero eso es parte del proceso Me va a costar Corona de vida tendrás Te va a costar Hermano seguirá Cristo Te va a costar Te va a costar Te va a costar Les damos la bienvenida a este programa Compartiendo la Visión Siempre es un gusto compartir con todos ustedes y presentarles cada semana nuevos invitados Con nosotros desde Pennsylvania, vía Skype, está el salmista Edward Herrera ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos Muchas bendiciones Un placer, gracias y paz a toda esa vasta audiencia que me está viendo en este momento Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes este momento Gracias Edward Bueno, yo quisiera que le dijeras a la audiencia ¿Quién es Edward Herrera? Para conocerlo, vamos a conocer de su música y muchas cosas más Bueno, Edward Herrera es un joven de origen de nacionalidad dominicana Nace al este de la República Dominicana, en la Romana y desde muy temprano Como siempre digo, nací en un hospital pero me crié en la iglesia Y entonces siempre, ya desde pequeño tuve la inclinación con la música Y por eso hoy en día somos salmistas, gracias al Eterno Por el talento que le ha puesto en nosotros y estamos trabajando en eso Edward, a mí me encanta el país de Santo Domingo, República Dominicana He visitado varias veces, he ido en pos de misiones Pero me encanta la gente, tengo muchas amistades preciosas, lindas en el Señor Que vienen de ese bello país De mucho fruto, de mucho amor para Dios Amén, amén Claro, Santo Domingo es una tierra, como dicen, bendecida por Dios Gente humilde, cariñosa Que siempre están para dar lo mejor de sí a los extranjeros A los que van de visita Por ejemplo, en el turismo es uno de los países más Es uno de los atractivos más codiciados En ese sentido, por el trato que se le da al visitante Y en donde quiera que vayas, hay algo que dice sobre el amor a Cristo Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Cosas bellas, muy lindas a través de la ciudad Sí, es un país que crece después de la independencia En un contexto, vamos a decir, católico, cristiano Y en ese sentido, prácticamente el país predomina Lo que es la creencia en Dios directamente Aunque hay sus excepciones con algunas religiones Otras religiones, pero el cristianismo Y el catolicismo y el cristiano El cristianismo sí prevalece Y de eso, entonces, el dominicano como sí Es un fiel creyente en Dios Incluso, creo que el único país en el mundo Que en el escudo de su bandera dice Dios, patria y libertad Y tiene la Biblia abierta En Juan, no recuerdo, donde dice Si el hijo o su libertad Seré el verdaderamente libre Me alegra muchísimo que hayas compartido eso Qué importante, que hoy en día se está perdiendo mucho La importancia de poderle dar a Dios su lugar Ahora mencionaste que creciste en un ambiente cristocéntrico ¿Cómo es que llegas a la música y en este género específico? Bueno, buena pregunta Siempre digo que fui influenciado por la música de Richie Ray Bobby Cruz Y en el sentido de la salsa, en el ritmo de la salsa Y entonces ahí ya me incliné directamente como mi favorito Bobby Cruz Como cantante Y ya de ahí en adelante empezamos a escuchar la salsa A practicarla Y hasta el día de hoy estamos cantando salsa Gracias a esa, qué sé yo, esa inclinación que tuve Y me gustó más la salsa que el merengue Discúlsenme que mis hermanos dominicanos Porque me gusta más la salsa que el merengue y que la bachata Aunque la puedo cantar y todo eso Pero por ejemplo la salsa es clave El merengue tiene un tiempo que es muy diferente a lo que es la salsa Y lo mismo que la bachata Son tiempos diferentes en lo que es el ritmo Y debido a eso se canta diferente La interpretación, todo es diferente a cada uno del otro Porque por ejemplo la bachata es como una balada un poquito rápido O un bolero Pero con ritmo Un ritmo que ya lleva la guira, que lleva la conga Y eso es más acelerado Entonces la salsa lleva como lo que le llaman la clave O sea, pa, 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 pa En ese tiempo es que se canta la salsa Entonces el merengue por ejemplo es derecho En dos por dos Entonces ahí hay diferencia de lo que es salsa, merengue y bachata Entonces no tuve como la dificultad de interpretarla Como escuché desde el principio Eso fue lo que escuché Entonces no tuve problema al interpretar la salsa Edward, háblanos de tu nueva producción discográfica Te va a costar Ese tema nace de un mensaje que dio nuestra pastora Scarlett Rosa Con ese mismo tema Te va a costar Me llamó la atención Porque eso habla de que nuestra fe es probada como el oro Ese es el tema Ese es el tema un poco confrontativo Confronta a la persona Lo cuestiona de No es un tema muy comercial No es Es un tema que al contrario Te pone a pensar y te hace reflexionar Y como que te hace Como diría Hacer un balance En una cosa y la otra Donde tú estás parado Y de ahí nace ese tema Escrito por Miguel García Un puertorriqueño Que vive en Orlando Y el arreglo es de Joy Sandoz Ahora Edward Cuéntanos En algún momento De tu desarrollo familiar Creciendo en un ambiente cristocéntrico Tuviste Tuviste algún O alguna inquietud De separarte De distanciarte De querer Pues no sé Entrar en otras facetas Fuera de la voluntad de Dios Tuve oferta En mi país De otra orquesta Porque nosotros Teníamos una orquesta de salsa Allá en nuestro país A nivel nacional Y tuvimos oferta Para cantar En otra orquesta Créame que Hubo La tentación De hacerlo Pero Criado con mi madre Siempre consultaba Todo con mi madre Ella O sea No lo permitía En ese sentido O sea No estaba de acuerdo Y yo respetaba Su Su posición Y al final Eso me dio resultado Porque De verdad No me arrepiento De De no haberlo hecho Ni tampoco Me interesa Actualmente Porque No No tiene sentido La vida sin Cristo De verdad que no Qué importante es eso Compartirlo Porque hay tantas personas Que nacen en el evangelio Se crían en el evangelio Pero tienen Esas inquietudes De salir afuera Y explorar Otras áreas Como tú dices Tentaciones que vienen A la vida de las personas Es muy importante Cuando Lo que tú crees O sea Porque Hay muchas personas Que No saben ni por qué Son cristianos O por qué siguen a Cristo No se sabe Si es por los panes Por los peces Por la enfermedad O por el dolor O por miedo al infierno No se sabe Entonces Siempre Yo le digo a la persona ¿Qué te motiva A ser Seguidor de Cristo? ¿Cuál es tu Tu O sea Tu enfoque? Porque Se ha Todo el mundo dice Yo creo en Dios Pero a la verdad A la hora de Tomar una decisión O a la hora de que Llega a una situación Como dicen En mi país Salimos corriendo Y abandonamos Porque Esto de O sea La vida Normal Tiene su alta Y su baja Y hay muchas situaciones Por ejemplo Lo que está pasando Hoy en día Con esto de la De la pandemia El nivel emocional De las personas O sea Muchas cosas No hay trabajo Muchas personas Que ya no tienen Han perdido Todo lo que tienen O han perdido Ya no tienen ahorro Todas esas cosas Te hacen Claudicar Y quizás Parece una oferta Parece algo Que te Que tú creas Que es fácil O sea Es bueno Pero Como dice el proverbio Hay caminos Que al hombre Le parecen Derecho Pero su fin Es de muerte Entonces A veces Hay decisiones Que tomamos Que realmente Nos hacen Vamos a decir Descarrilar O salir Del camino Por una oferta Y eso No es bueno Y entonces Eso pasa Cuando hay una mente Que no está definida En lo que realmente Ha creído Amén Estoy totalmente De acuerdo Grande Y maravillosas Es otro De tus temas Sí Grande y maravilloso Es un clásico De que escribieran Los voceros de Cristo Es un grupo De cuerdas De colombianos Y ese tema Desde pequeño Me ha gustado Y ellos Lo han grabado Diferente cantante Pero no lo habían grabado En salsa Y entonces Ahí el maestro Joel Uriola De Venezuela Le dio Un pequeño Un sabor Diferente Al ritmo de salsa Y me gustó Cómo quedó Ese tema Hay otra canción Que eres mi verdad Que es un tema Que a mí me gusta Bastante Y es porque Nos hace reconocer A Cristo Como Nuestro refugio Nuestra Ancla Nuestro pastor Y nuestro amigo Y es muy importante Que en el tiempo Que estamos viviendo Nosotros podamos Estar seguros En que nosotros Estamos creyendo Porque Ahora mismo Como está la situación Un índice De De suicidio Muy alto Y es por la Falta de fe Por la falta De conocimiento En Lo que es Dios En la Biblia O sea Muchas personas Tienen la Biblia En el Salmo 91 Abierta Pero realmente Ellos no habitan En el abrigo Del Altísimo Entonces Solamente Tener la Biblia Abierta No es suficiente Para Que ese Altísimo Habite Nosotros Nos abrigue Mejor dicho Sea nuestro refugio Sea nuestra Nuestro escudo En el tiempo difícil Y creo que Cuando nosotros Entendemos Que Dios Es el Centro de nuestra Vida Él es nuestra Verdad En nosotros Por ejemplo Un ejemplo Así que doy De situaciones El sábado En la noche Murió un tío Muy querido De nosotros Y Me dio tristeza Me dio dolor Pero Mi esperanza Mi confianza En Dios Me hace Reflexionar Me hace pensar Y tomar las cosas Con calma Solamente Señor Dame paz Ayúdame A pasar Este momento Difícil Mira nuestra Familia Y todo eso Pero no podemos Como dice Pablo Desesperarnos Por lo que está pasando Por lo que nos pasa En el momento No hay que preguntar Por qué Sino para qué Entonces En ese sentido Cuando Cristo Es revelado En nuestras vidas Cuando Cuando el Espíritu Santo Nos ilumina Es diferente Esa verdad En nosotros Es escudo Es fortaleza El salmista David En muchas ocasiones Entendió Entendió Que Su única esperanza Su único refugio Era el Dios De Isaac Y de Jacob Qué importante Es Porque eso es lo que Necesitamos En estos tiempos Hay muchas personas Pasando tantos procesos Diferentes Que impactan Sus vidas Hay mucha gente Quitándose la vida En estos tiempos También Y necesitan Ese confort Necesitan Ese alineamiento Con nuestro Padre Celestial Para que Él los pueda Llenar de paz Esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y podamos Susistir En estos tiempos Difíciles Porque Son cosas Que están Hasta bíblicamente Puestas Para que nosotros Podamos tener Un entendimiento Amplio En esta época De procesos Que estamos pasando Porque hay varios Está La pandemia Y tantas cosas Ocurriendo Dentro de nuestras ciudades También Así es Creo que La iglesia En este tiempo Tiene un papel Muy Importante Que cumplir Y es Llevar El Refrigerio Llevar El gozo Llevar Alegría Llevar Paz Que tanto Necesita Este mundo Sin esperanza Porque El mismo Jesús dijo En el mundo Tendréis Aflicciones Pero confiar Yo he vencido Y Él dijo También Mis pasos Dejo Mis pasos Doy Yo no La doy Como el mundo La doy Y En este Tiempo Que Nos está Tocando Vivir He encontrado Muchas personas Desesperadas Angustiadas Tristes Sin esperanza Y que bueno Que cuando Uno tiene Una palabra De fortaleza Una palabra De refrigerio Una palabra De gozo De paz Porque Creo que Ese es El verdadero Papel Que juega La iglesia De hoy Traer En medio Del dolor En medio De la enfermedad En medio De la tristeza Traer una esperanza Una esperanza Viva Una esperanza Que realmente Cambia Una esperanza Que transforma Porque Nosotros Tenemos problemas Nosotros Tenemos dificultades Nosotros Tenemos muchas Resultaciones Pero Sobre todo Eso Nos amparamos Nos refugiamos En el eterno Porque Él es quien Nos da La La Fortaleza Él es quien Nos sana Él es quien Nos da Alegría Él es quien Nos da gozo Pero Créame Que Siempre le digo A las personas Que Que lean La palabra De Dios O sea Cuando uno No solamente Leerla Sino estudiarla Porque Se ha dicho Mucho Que lean La Biblia En un año Que lean La Biblia En equitiempo Pero No se detienen A estudiar La Biblia O sea La Biblia No es un libro De simple lectura Si entendemos Que la Biblia Es un libro Que fue hecho No en Un contexto Vamos a decir Caribeño Centroamericano O en inglés Nada de eso La Biblia Tiene una cultura Muy diferente Un idioma Muy diferente Tiempo Geografía Años Muy diferente Mucho tiempo O sea Cuando se hizo La Biblia O cuando se escribió La Biblia No se estaba pensando En dominicano En colombiano En puertorriqueño No, no No se estaba pensando En eso La Biblia se hizo En un sentido Para un pueblo Específico Pero Se nos ha dado La oportunidad Entonces Leer la Biblia Solamente No es suficiente La Biblia Hay que tomar Su tiempo Y estudiarla Porque leer la Biblia Repetir la Biblia Como un papagayo Como dicen En mi país No es Lo suficiente Por eso Hoy hay tanto Engaño Por eso Hay tanta Confusión Por eso Hoy hay tantas Cosas raras Dentro de las iglesias Porque Se ha mal Interpretado Lo que leemos Que leer la Biblia Literalmente Trae problemas Y es uno De los problemas Que tenemos Hoy en la iglesia Que nos produce Esa falta De fe Esa falta De confianza Esa falta De no conocer Al Dios Que tenemos Un amigo mío Dice Que los Árabes Viven En una Mentira Como que es verdad Y nosotros Tenemos la verdad Y creemos Que es mentira Porque no tenemos fe Entonces Cuando realmente Conocemos De la Biblia Cuando realmente Sabemos Que Dios Quiere decirlo Entonces Esa palabra Se hace vida En nosotros Y podemos Enfrentar El día a día De una forma Diferente Elba Ya estamos Llegando Al final Del programa Para hay otro Tema Lo logré Que quiero Que nos des Alguna información Sobre este tema En particular Ese tema Yo hice Un cover Ese tema Lo Me lo Me lo Me lo regaló Me lo Mi amigo Paco Rivera Me gustó Ese tema Porque Me costó Unos 20 años Poder grabar Y lo vi Interesante El tema Porque no es Cuando Si no O sea No importa El tiempo Que se pase Para llegar A una meta Si no es La persistencia La perseverancia Que nos hace Ver el éxito Y lograr Un objetivo Entonces En ese sentido Yo Me gustó Ese tema Y El amigo Papo Rivera Nos dio la oportunidad Y nos dio los derechos Y lo grabamos Bueno Quiero agradecerte Este tiempo Gracias por compartir Con nosotros ¿A dónde ¿A dónde te podemos Contactar Y cómo? En Facebook Edual Herrera En Instagram Edual Herrera Oficial En YouTube Edual Herrera Y en todas las redes En todas las Tiendas digitales Aparece de nuestra música Bueno Te esperamos ver Te esperamos ver En otra De nuestras Programaciones Así que Seguimos adelante Con esa bella Música Y con ese mensaje Tan edificante Gracias Erwin Muchas gracias Y que la paz De Dios Sea con ustedes Bendiciones Bendiciones Y bendiciones A todos ustedes En abundancia Muchas gracias Por estar con nosotros Nos vemos En la próxima edición De este bello programa Compartiendo la visión Pero no dejen De visitarnos En nuestra página web Para conocer Mucho más De este bello Salmista Eduard Herrera Para todos ustedes Bye bye Grandes y maravillosas Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Quien no te temerá Oh Señor Quien te temerá Y glorificará Tu nombre Tú es solo tú Eres santo Por lo cual Todas las naciones Vendrán Y te adorará Y te adorará ¿Cómo? Aleluyame 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 Con el sabor Te meta Dios Y darle gloria Porque su juicio Ha llegado Y adorará Aquel que hizo Los cielos Y la tierra Y el mar Y te adorará Y te adorará Aleluyame 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 Y te adorará Y te adorará Y te adorará Grande y maravillosa Santo sabrás Y glorificará Tu nombre Pues solo tú Eres santo Por eso Todas las naciones Vendrán Y te adorarán, grandes y maravillosas santos habrás Grandes y maravilloso Señor en ti me gozo Rey de los santos Dios todopoderoso ¡A la baloneta vive! Que no te temerá y glorificará tu nombre Aleluya, aleluya, ven, ese es el Rey de todas las naciones Que no te temerá y glorificará tu nombre Porque su juicio ha llegado y el justo será perdonado Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción de Ilén Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión